bien amigos estamos directamente desde este precioso campo de golf que ustedes ven a mis espaldas desde el 818 de canna bay donde en el hard rock hotel gracias a todo el hotel por confiar en este medio para darle esta exclusiva que valoramos ustedes no tienen idea de cuánto valoramos nosotros el hecho de que nos hayan elegido como el medio idóneo para llevarle hasta todas las personas todo lo que tiene que ver con el golf de república dominicana este tremendo evento que por primera vez se celebra y que eligió república dominicana para hacer la sede de apertura de lo que se convertirá en un clásico que es el mes hushkin torneo en memoria de mes hushkin que fue el creador de esa página web famosísima que se llama tour casinos.com y que bueno ha creado fue creó un emporio a nivel de casinos y que luego fue obviamente involucrando con el golf y de ahí su importancia y de que se haga un torneo de golf en su memoria él murió el nativo de atlanta murió relativamente joven tipo ya de 50 y algo de años pero murió por cáncer entonces siempre tuvo la visión de que su empresa pues apoyara toda iniciativa que tuviera que ver con el combatir el cáncer entonces creó una fundación que es esta que está haciendo este torneo y entonces los fondos que se están recuperando aquí que se están recorrando en este evento pues irán a la fundación al hospital de la división del cáncer del hospital de atlanta pero miren dónde vinieron a hacer el torneo ahora que es lo especial ahora yéndonos ya esto esto porque de hecho lo que está sucediendo es súper especial pero ahora yéndonos a lo que está pasando aquí en pocos lugares se encuentran tantas estrellas juntas del béisbol de bueno los bravos de atlanta están involucrados con la fundación men haskins entonces ellos lo que han hecho es que como es la primera vez pues trataron de traer una rumba como dicen por ahí de atletas de grandes viejas glorias atletas que todavía están pues en su prime actores de cines y deportistas de otros de otros de otros ámbitos del deporte y han venido aquí y tuvimos la oportunidad pues de hablar desde en su cruce por los 18 pues pudimos entrevistarlo y agradecemos de nuevo al jarrón que nos haya elegido para venir a darnos esa primicia o sea tú tener a un john rocker tener aún a muchísimos atletas que están aquí ryan klesko que también jugó con los bravos de atlanta y muchísimos atletas no solamente desde el tos sino también del tenis gente que fueron un quarterbacks que tuvieron muchísima fama jugando en el fútbol de la nfl y bueno lo que hicimos fue que pues obviamente no fuimos al campo nos permitieron ir al campo ellos son celebridades pero se han portado como si fueran gente que no nunca fueron famosos y me agrada tanto porque uno ve lamentablemente nuestro talento que a veces vienen aquí ni siquiera le quieren dar la mano a la gente sin embargo estas personas han venido aquí increíble como se comportan y alaban las condiciones climáticas del país la mujer es nuestra como se sienten en el hotel como se sienten con el campo como se sienten con la temperatura que tanto le gusta este país que nosotros tenemos 365 días pero a veces no lo valoramos estuvimos haciendo algunas entrevistas preguntándoles de manera formal e informal a muchísimos de ellos y éstas fueron las imágenes que recuperamos en el campo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Continuamos. Continuamos amigos. No sabemos que todavía queda mucho contenido desde aquí, desde el Canabay.